El día de hoy trataremos una grave problemática que ha azotado a nuestro planeta en estos últimos años. La falta de agua y el mal uso que le damos. ¿Pero qué es el agua? El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es el líquido vital para la vida y la supervivencia de todas las formas conocidas de ella. En la naturaleza la podemos encontrar en tres estados. Líquido en los océanos y mares, sólido en los casquetes polares y icebergs y gaseoso en el aire invisible. Pero para conocerlo vulgarmente definamos al agua como lo indispensable, ya que es una cadena, sí, una cadena de todo. Y es una realidad que sin ella nada, nada se puede hacer. Pero hay que considerar a la creciente población como parte de la falta de agua. Tan solo se estima que para 2025 la población aumente los 7.800 millones de personas. Es decir, que para ese mismo año se estima un aproximado de 2.800 millones de personas sin acceso a agua potable, una cifra realmente devastadora. Amiga, amigo, ¿alguna vez te has preguntado cuánta agua se necesita para brindar alimento a toda la población del mundo? ¿O cuánta agua ocupa cada producto en su proceso de elaboración? Bueno, pues todos los seres humanos ocupamos agua de manera indirecta, cada vez que consumimos algún alimento o utilizamos algún producto o servicio. Esto ocurre durante sus procesos de elaboración. Para realizar mejor esa estimación es importante saber cuánta agua ocupa cada producto o servicio, desde la extracción de la materia prima, procesamiento y distribución. A esto se le conoce como agua virtual. Por ejemplo, una playera de algodón ocupa 2.000 litros de agua. O por ejemplo, una rica taza de café ocupa 140 litros. O simplemente una hoja de papel, que bien podemos arrancarla o malgastarla, pero esto ocupa 10 litros de agua. Cabe destacar que solo el 3% del agua en el planeta es dulce y que de ese solo el 0.03% es destinada para el consumo humano y para sus necesidades. A continuación, mis compañeros les harán una representación sobre la problemática del agua. Adelante. Hola. Hola. Oye, ¿no has visto a Alexis? ¿Todavía sigue enojado con Alison? No, no lo he visto, pero Alexis me dijo que tenía problemas con ella. ¿Pero qué le hizo? Ay, resultó ser un hippie o psicologista. Tú no hacías bien raras. ¿Qué onda, Carl? ¿Por qué te has enojado con Alison? Pues la verdad, es una valegorro. Es un inconsciente. La fui a ver a su casa para darle el regalo del 14 que le hice con material reciclado. Entonces me vio como que se le alocó y me mojó. Y pues terminó empapado el regalo que le hice. Ay, no manches. ¿No crees que exageraste? Compra el otro en Perisur. Pues la verdad no. Ahorita no se queja. Pero espérate un futuro y ya verás. ¿O acaso tú has investigado algo sobre el tema? O sea, yo tengo que checar mi perfil de Facebook y no tengo tiempo para eso. Shhh. Ahí viene Alison. Hola. 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 Oh, shhh. No sabía que se juntaban con hippiesos. Uy, eso lo vale, carnal. Hippieoso, ¿les parece gracioso? A ver, dime tú, ¿cuántos días crees que podrías vivir sin agua? No sé. Pues solo siete. Una persona puede vivir treinta días sin comer, pero solo siete sin tomar agua. ¿Y tú? ¿Cuántos huevos ocupas en tu omelette? Uno. Pues para ese huevo se necesitan ciento cuarenta y ocho mil litros de agua. ¿Y a ti te parece gracioso que la segunda causa de muertes en niños menores de cinco años sea por la escasez de agua potable? Bueno, pues pensando y viendo de esa manera las cosas, creo que todos podríamos poner un granito de arena, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora al abrir la regadera para que se caliente el agua, voy a poner una cubeta para capturarla toda y reutilizarla para trapear, por ejemplo, ¿no? Pues yo le diré a mi papi que lave la limo con una cubeta y no con la manguera. Y pues yo utilizaré un vaso de agua para lavar esta linda sonrisa. Bueno, bueno, y yo te prometo que para la próxima vez que me vayas a ver y esté lavando el patio, solo voy a estar utilizando una cubeta de agua. Bien, después de todo cambiar nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos no es tan difícil. Además hay que ver por nuestro futuro y el de nuestro planeta. Y tú y yo tenemos que compartir ideas e intereses. A ver, a ver, no toques el examen. Una muy buena forma para que hagas conciencia, ¿no crees? Ahora, ¿cómo ves, Sandra? ¿Qué te pareció esta representación? Pues muy bien, Adrián. Yo creo que es una excelente manera de concientizar a la gente que aún no entiende esta problemática. Y hay que considerar que de la poquita agua dulce que tenemos, solo un casi un 30% está en el subsuelo, es decir, bajo nuestros pies. Pero... ¿pero tú, Dani, qué opinas? Sí, y es que es una terrible, pero verdadera realidad, ya que no solo es cosa de que nosotros lo hablemos, es cosa de tomar conciencia de cada uno de nosotros, ya que no basta que solo unos lo entiendan, sino que realmente todos comprendamos la problemática del agua. Así es. Y es que la mayoría piensa que el agua es para malgastarla, o bien, aprovecharla inadecuadamente. Esto trae como consecuencia un grave reparto desigual. Pensemos en Estados Unidos, que cada ciudadano consuma alrededor de 475 litros de agua al día. O como Mozambique, que cada ciudadano goza de menos de 5 litros de agua al día, considerando a la potencia estadounidense la mayor consumista de agua por arriba de los europeos. Es algo trágico, pero es, es la realidad. Así es. Es muy terrible estas situaciones que suceden en el planeta, como la desigualdad del agua, o como la que la mayoría de las personas piensan que el agua es para malgastarse o usarla inadecuadamente, o bien, la desperdician sin darse cuenta del daño que hacen. Pero podemos enseñarles y demostrarles que hay acciones para reaccionar su uso, para así cuidarla y aprovecharla mejor. Pero Sandra, ¿cuáles podrían ser algunas de estas acciones que podemos tomar? ¿Qué podemos hacer para cuidar el agua? Así es, Adrián. Con grandes acciones podemos lograr grandes cambios. Por ejemplo, cierra las llaves de tu regadera mientras te enjabonas. Cambia tus dispositivos inodoro, lavabo y regadera por dispositivos ahorradores. Tu carro, lávalo con cubetas. Nunca lo hagas con manguera. Tus macetas, pégalas en la noche. Ya que si lo haces durante el día, por efecto del sol, ocurrirá la evaporización del agua. Y es como si nunca las hubiera regado. Pero yo creo que es el momento de despertar. Es el momento. Este es el tiempo. Ya no podemos seguir así. Es un problema que nos ha venido acarreando generación tras generación, década tras década, año tras año. Ya no es el tiempo de ver qué podemos hacer para revertir todos esos litros de agua malgastados. No, sino racionar este bello recurso que es un derecho natural que nos ha concedido la madre naturaleza a todos y cada uno de los seres vivos que habitamos en este planeta. Tus bellas y profundas palabras sí que llegan a mi corazón. Excelente. Con estas medidas estaremos contribuyendo al ahorro y cuidado de este maravilloso recurso, como lo es el agua. Ahora ya sabemos cómo cuidarlo y cómo aprovecharlo mejor. Pero el ser humano, ¿qué ha hecho para contaminarlo? ¿Qué hemos hecho para que el agua se vaya terminando? Sí, Adrián. ¿Quién contamina el agua? Bueno, pues el agua se puede contaminar de dos maneras. La primera, por acción de la naturaleza, pues ya aunque nosotros veamos el agua de ríos y mares cristalina, esta no significa que esté completamente limpia. Puede estar contaminada por materia orgánica en descomposición. La segunda y más peligrosa es por acción del hombre, ya que lamentablemente la mayor parte de nuestros desechos van a parar a esos ríos, mares y lagos. Bueno, pues ya sabemos cómo se contamina. Ahora, hay que hacer algo para evitarlo, ¿no? Ya nos vamos, esperando que esto no le sirva de reflexión un día ni una semana. Claro que no, sino para toda su vida, haciéndose día a día la pregunta, ¿qué haríamos si el agua se va? Y peor aún, si decide jamás, jamás regresar. Recuerda, el agua, un litro, mil vidas. Ay, me hago bolas, acá estoy. A ver, ahí les voy, ahí les voy. No, aquí en el brazo. No, yo ya, ya no quepo ahí ya. Oigan, muchas felicidades, qué bonita obra de teatro, chicos, muchas felicidades, qué bonita representación. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué el agua? A ver, a ver. Pues bien, el agua es el elemento básico de la vida y es un problema de hoy en día porque las personas, como lo comentamos, pueden desperdiciarla, pueden ir por la vida tirándola, malgastándola. Pero hoy en día es el problema número uno a nivel mundial, como ejemplos en África o en países muy pobres que les falta y que aquí o en países como Estados Unidos les sobra y no es como para ser humanos, ser humanitarios, ser solidarios y ayudarnos entre nosotros. Yo creo que es el problema número uno a nivel mundial que hoy en día se presenta en nuestra sociedad. Muy bien. ¿Querías hablar? ¿Querías dejar? Y es que es un problema donde hay que actuar ahora mismo porque a nosotros como jóvenes nos corresponde realmente hablar, porque ya no se los podemos dejar a generaciones pasadas, sino porque a nosotros es nuestro futuro. Y bueno, hay que ver por ese mismo. Y la verdad yo creo que el agua es un tema muy importante pensar que ese vital elemento, que mucha gente lo ve insignificante, es el elemento de la vida. Es el elemento de todo y cada uno de lo que ahora vemos aquí. Entonces yo creo que es muy importante cuidar el agua. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, compañera. Yo creo que la gente que desperdicia el agua no lo ve ahorita hasta que se acabe. Es tomar conciencia ahorita, no después, no después arrepentirse de por qué no cuidé el agua, por qué no tuve que ahorrar. Yo creo que es el momento en que todos podemos contribuir, podemos cambiar, no sé, ahorrar más agua, recolectar el agua de la lluvia para utilizar en otras cosas. Pero yo creo que muy pocos lo hacemos. Si en verdad todos tuviéramos ese proyecto, yo creo que alcanzaríamos grandes logros. Sí, sí tienen razón en todo lo que han dicho y a pesar de que, bueno, la tierra tiene su… es gran parte de un porcentaje de agua, pero no toda la podemos utilizar. Y sí es un verdadero problema que el agua que podemos utilizar, pues no la estamos acabando. Es un verdadero problema y… pero aquí ya me está cargando su cergueta. Vamos con el chat. Por favor, César. Muchas gracias y es que tenemos muchos saludos de las escuelas que están conectadas y que están platicando con nosotros. ¡Uh, qué caray! Se me fue el micrófono. Ahí está, por ejemplo, la Escuela Secundaria Técnica Número 13, representada por Manuel, la Técnica 56, la 107, ahí está Ricardo, Valentín en la 114, en la 38, está Diana en la 53, Gregory y Martín en la 92. Y solamente son las personas que están registradas porque tenemos más personas que están viendo nuestra transmisión, pero que no están registradas en nuestro canal. Agradeceremos mucho que se registren para que podamos comentar, como por ejemplo lo que dice Valentín, es bueno que se platique acerca del trato del vital líquido. Martín en la 92 dice, muy buena representación por parte de los alumnos participantes, muy bien. Manuel dice, es un tema, muy buen tema, felicitaciones a la Técnica Número 97. La 56 también manda sus felicitaciones, muy buen tema. Valentín, les agradecemos mucho la información que nos está dando. La 56 dice, es importante el tema que representaron. Bravo, Martín, qué buenas recomendaciones para que el agua no se acabe. Mejor dicho, que nos la acabemos. Manuel dice, ¿creen que las escuelas se podría tomar acciones para recuperar el agua en las escuelas mismas? Y Ricardo, en la 107, felicidades por la conciencia que generen este comentario y pláticas sobre el agua. Felicidades jóvenes. Y dice, el agua de lluvia hay que recuperarlas, Manuel. Y los comentarios siguen llegando, siguen llegando. Siguen y siguen. Ahí está, chicos, pues los felicitan mucho y también nosotros los felicitamos mucho por este trabajo tan bonito. ¿Y el cartel? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Ay, ustedes no. ¿Quién lo hizo? Pues, no, la verdad, todos juntos. Pues, les quedó muy bonito, chicos. Pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues, nada más que cuiden el agua, porque no es para siempre, no es un recurso inagotable. Y pues, vamos a ver que ahora sí se puede, porque es el momento de despertar. Sí, recuerden siempre esta frase antes de tirarla, desperdiciarla o malgastarla. Un litro, mil vidas. Bueno, pues, yo creo que es verdad, el agua se está acabando, muchos se aburren por este tema, pero yo creo que es un tema muy importante, si cada uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar si se acaba? Muchos dicen que va a seguir, que el agua va a estar siempre, pero en verdad es una mentira. Muy poca agua de los mares puede consumir, y la mayor parte, pues, no es para nuestro cuerpo, no es vital para nosotros. Así que, yo estoy segura que si todos ponemos conciencia y un poquito de nuestro apoyo, un poquito de grano de arena, todos podemos contribuir para que el agua de las escuelas o el agua de nuestras casas pueda reutilizarse en otras cosas, como trapear, barrer o otras cosas más importantes. Pues, ahí está el mensaje, los mensajes que están dando los chicos. Pues, no se despieguen, no se despieguen, ¿eh? No nos vamos a despiegar de aquí, porque todavía tenemos más programación. Un beso, y recuerden que están en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Hasta luego. ¡Adiós! 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 Médico, médico